Para nosotros, que aproveches tu tiempo es fundamental. Por eso nuestros centros Peugeot Rapid siguen evolucionando. Para que puedas acercarte con o sin cita previa y tener listo tu Peugeot en el menor tiempo posible. Vosventa Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. www.hotelesdespegar.com Total Quartz, patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana. Hola amigos, ¿cómo están? En el lugar de América, a donde se encuentren, aquí estamos arrancando otro programa de marketing registrado por la pantalla de Fox Sports. Un placer, un gusto, el abrazo a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos, por muchas cosas. Porque marketing registrado crece, porque Fox Sports también, porque estamos todo el tiempo avanzando en esto de generar y contar historias y mostrar historias vinculadas al mundo del deporte. Y atención, amigos, si les gusta el fútbol a este programa, porque hemos sabido encontrarle la vuelta para presentar la historia de un club y también, lógicamente, las empresas que acompañan a ese club para armar una gran historia. Juan Sebastián Verón hoy es el presidente de Estudiantes de La Plata. Creo yo, me animo a decir, que debe ser el máximo ídolo que tiene la historia del club. Porque se lució como jugador, ganó absolutamente todo, surgió de las inferiores, luego triunfó en Boca Juniors, después en el exterior, ganando todo lo que jugó en Italia, en Inglaterra, en fin. Y después decidió volver a Estudiantes, donde logró la Copa Libertadores y donde hoy es el presidente. ¿Quién mejor que él para tomar las riendas del club que tanto ama y tratar de seguir haciéndolo crecer? Su padre, la Bruja Verón, fue un gran ídolo de aquel estudiante supercampeón del mundo y de la Intercontinental. Por eso, es un apellido ultra autorizado para ser lo que es. Y como les dije recién, Verón se animó y hoy se convirtió en el presidente de la institución. Y para nosotros es un gusto, un placer, tenerlo en marketing registrado. Realmente, por lo que significó como jugador, por lo que significó como deportista, y porque hoy encarna una nueva generación de dirigentes jóvenes que el fútbol argentino y sudamericano necesita para la transformación que tanto estamos pidiendo desde aquí y desde otros tantos lugares. En la presentación de la camiseta Adidas 2015, estuvimos con el presidente del club y nos cuenta de todo, de la gestión y de su vínculo también con la marca de las tres tiras. Nunca me llegó la parte técnica del fútbol, ni decir, me gustaría ser director técnico. Siempre me interesó la organización, lo que era el marketing, la comunicación, de cómo se llegaba a tanta gente, de cómo un club llegaba, o vos ves entrenamientos con 50.000, me tocó hacer 50.000, 60.000 personas, el tipo de organización, lo administrativo, la relación del dirigente con el jugador, la disponibilidad del jugador, la importancia que tiene el jugador en la comunicación. O sea, sin saber, porque realmente no soy un especialista ni estudié, el hecho de poder conformar un equipo para poder llevar adelante siempre estuvo en mi cabeza. Y bueno, hoy lo puedo hacer. Obviamente que volás y ves lo mejor por delante, pero que en el camino te encontrás con distintos momentos o situaciones que son realmente difíciles y que te bajan a la tierra. O sea, los proyectos y la proyección siempre están, pero bueno, que la realidad es otra cosa, pero que en sí los desafíos están para afrontarlos y tratar de mejorar y poder llevar adelante lo que vos pensás y lo que sentís. Me encantaría el orden y la visión de los clubes ingleses. Aplicar yo creo que a veces es bastante difícil porque primero la idiosincrasia o lo que son las culturas de los países y el pensamiento son completamente distintos y la manera de llevarlo adelante también. Y hacia donde vamos, ojalá hacia eso. O sea, ese es el ideal. Ahora, para llegar a eso vamos a tener que transitar muchas instancias difíciles, complejas, pero que yo creo que lo podemos hacer. No sé si a ese nivel, pero ahora a una organización mucho más sencilla, eficiente, seguro. Desde lo que representa, sacando lo que es el sentimiento y el valor de la historia que tiene la Copa con estudiantes, desde la imagen y de lo que trasciende y del impacto que tiene muchísimo. Muchísimo, muchísimo porque esto recorre Sudamérica, recorre Latinoamérica, América entera y trasciende obviamente la frontera, llega a Europa, Asia, África. O sea, yo constantemente recibimos cartas de China, de Polonia, de Alemania. Porque, bueno, todo esto ayuda, la marca ayuda y una competencia continental también. Y para posicionar una marca, para atraer nuevos negocios, esto es importantísimo y obviamente ayuda mucho. Vos ves los equipos que están vestidos con la marca, son dos. Tenemos acá en Argentina, en América del Sur, Latinoamérica, lo mismo, son pocas. O sea, no es una marca que elige a los equipos porque sí, sino porque ven algo. Y obviamente el hecho de poder ser parte de ese algo hace de que seamos un todo también. Así que ayuda muchísimo y nos va a ayudar, como te decía, en poder trascender las fronteras, que es lo más difícil, sobre todo para nosotros que por ahí estamos más lejos o estamos tan lejos de, no sé, de Europa, ni hablar de Asia, ¿no? Que es un mercado interesante y que, bueno, que esto ayuda a posicionarse. Nosotros, jugador, siempre cuando estás, obviamente, en un plantel y que tenés una indumentaria nueva, es lo mejor que le pasa al jugador, ¿no? Tener la pilcha nueva. Y obviamente que para nosotros poder ver un modelo nuevo, que atraiga a la gente, que le guste, que obviamente eso es otro recurso que consuma porque eso ayuda también al club, es atractivo. Es atractivo. A mí particularmente, como te decía, me llena de orgullo poder ver no solo a los deportistas, sino ver un negocio en otro lugar con un maniquí, con la camiseta puenta de estudiante, obviamente que te infla en pecho y ahí te das, tomás dimensión de lo que significa. Para mí, estudiante, fue todo. Yo tengo, por parte de mi viejo, una historia de más de 50 años en el club. Y estudiante, para resumirte luego en una palabra o en dos, es familia y mística. O sea, encierro las dos cosas. Es muy místico lo que pasa dentro del club, porque es eso, porque encierra a la familia. O sea, es una tradición. Y como tal, va respetada con los valores que esa palabra encierra, ¿no? Ser solidario, ser humanos, ser ejemplos, buenos deportistas, buenas personas. Porque es lo que nos llevamos y es lo que tenemos para nuestras vidas.